Por primera vez el Ministerio de Educación publicó una clasificación nacional de los mejores colegios. ¿Cuáles son las instituciones públicas y privadas más destacadas? En el siguiente informe se los contamos. El ranking publicado por el Ministerio de Educación evalúa los 12.845 colegios públicos y los cerca de 9.530 privados de todo el país con base en el índice de calidad educativa. Tiene cuatro componentes, el primero es el mejoramiento de las pruebas a ver, el segundo es el resultado de las pruebas a ver, el tercero es la tasa de repitencia y el cuarto es el ambiente escolar. El Colegio San José Norte, ubicado en el occidente de Bogotá, fue calificado como el segundo mejor colegio del distrito. Se inculca, se guía, no se impone. Ser reconocido como el mejor colegio es una posición que a ti te abre puertas. Durante ocho años consecutivos, el Colegio San José Norte ha obtenido los mejores puntajes a nivel distrital en las pruebas a ver. Por ser el primer colegio en pruebas SIGFES, por ser el mejor colegio en desempeños de inglés, por mantener la excelencia académica. El Colegio Los Nogales obtuvo el primer puesto a nivel nacional entre las instituciones privadas y el Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño se llevó los honores entre los colegios públicos.